... Alternativas a los ajustes, alternativas a los recortes desde la perspectiva de la ecología social. Bueno, desde un punto de vista social, las alternativas más obvias a los recortes es incrementar la recaudación por parte de los ricos. Quiero decir, si hay que reducir el déficit, se puede hacer aumentando, recortando en el mal llamado para mí coste social, porque lo que se llama coste en realidad son las verdaderas inversiones, que es invertir en el bienestar y en la vida humana, y aumentar de alguna manera la recaudación por aquellos que acumulan propiedad. Yo creo que meterle mano a la propiedad es un elemento central para poder afrontar esta crisis. Y luego, desde el punto de vista ecologista, muy relacionado con este también, pues es afrontar de verdad un modelo de reconversión del sistema productivo, de manera que la producción se convierta en una categoría ligada al bienestar y al mantenimiento de la vida y no a su destrucción. Por tanto, avanzar en sectores como el del cuidado de la vida, como las energías renovables, como la agricultura ecológica, como la promoción de mercados locales, son asuntos centrales, mientras que se desincentiven aquellos otros sectores que lo que hacen es provocar daños y encima requieren menos mano de obra humana. Muy bien. ¿Qué le recortarías tú a Rajoy y a Zapatero? Directamente la posibilidad de acceder a un gobierno. Es decir, me parece que son dos armas de destrucción masivas para las personas y para los territorios, y tendrían que estar realizando otro tipo de funciones cualquiera, menos la de tomar decisiones sobre el futuro de las personas de este país. Muchísimas gracias.